Estrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más. Poco a poco mi corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. No me dejes caer jamás. No me dejes caer jamás. No me dejes caer jamás.